¡Viva Venezuela, mi patria querida! ¡Viva Venezuela, mi patria! ¡Viva Venezuela, mi patria! Especie de duende de las montañas nacido de la cosmogonía indígena que castiga a aquellos que cometen actos contra la naturaleza. Trujillo también es cultura viva. Sus pobladores han heredado tradiciones ancestrales que se manifiestan en festividades, bailes, cantos y ritmos alegres y contagiosos que llenan las calles de alegría y festín. Entre sus manifestaciones patrimoniales se encuentran las fiestas a San Benito que se celebran en algunas regiones con el toque de los tambores chimbángeles y con ese hermoso baile de cintas que llaman Giros de San Benito. En el hermoso pueblo de Isnotu se encuentra el Museo Santuario de una figura extraordinariamente popular en Venezuela y el mundo. Los creyentes le atribuyen curaciones milagrosas. Se trata del doctor José Gregorio Hernández, mejor conocido como el médico de los pobres y el siervo de Dios. Este último título concedido por el Papa Pablo VI como primer paso para su canonización. La muñeca de la calenda y el baile de los enanos son festividades muy peculiares de las navidades y del carnaval. Sorprende gratamente esa expresión de origen indígena donde la creatividad y el humor lucen sus mejores galas. La música trujillana parece evocar la belleza de sus paisajes. Los valses de la Udelino Mejías y la dulzura del sonido que saca como caricias de la mandolina el maestro carachero Víctor El Catire Durán. Ganfe de ese vínculo indisoluble entre el arte y la geografía. De carache es también una variante del golpe larense al que denominan parranda carachera y que delata ese estrecho vínculo entre las poblaciones del oriente trujillano con las del estado Lara. La gastronomía trujillense es un festín de sabores, platos típicos como la arepa, pelá, el mute, las famosas hallacas de caragota, también conocidas como las carabinas y el mojito de leita en el paladar, a veces adormecido por la excelente calidad y la rica variedad de sus ajíes. Gracias Beto. Gracias Beto. Visitar Trujillo es emprender un viaje a través del tiempo donde la historia se fusiona con la cultura. La belleza natural se despliega en cada rincón y la calidez de su gente hace sentir a los visitantes como en su casa. ¡Gracias! 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 Venezuela Dorada, yo soy Patricia Peña y estoy feliz de darles la más cordial bienvenida a esta tierra de gente noble, de santos y sabios, el Estado Trujillo, mi amado Estado Trujillo. Y con estos aplausos de fondo de un público maravilloso que incluso y a pesar de que hoy nos acompaña la lluvia se han mantenido acá Porque eso implica un compromiso y un amor por lo nuestro, por nuestra cultura Agradecemos de manera muy especial a nuestra compañera Andrea Mier y Terán Quien se ha pasado por algunos de los lugares más emblemáticos del estado Trujillo De igual manera a quienes dieron inicio con música Ellos son giros de la mesa de Esnujaque en honor a San Benito de Palermo y con 91 años de trayectoria En la actualidad el estado de Trujillo está compuesto por 20 municipios y 93 parroquias Y entre muchas de las bondades que ofrece es que nada más y nada menos en este estado, en su capital Trujillo está el monumento dedicado a la paz más alto del mundo con 46.72 metros de altura Y entre muchas otras bondades que ya más adelante les iré contando Por lo pronto solo les quiero decir que estoy feliz de encontrarme en el estado de Trujillo Distinguidos amigos, encantado de saludarles, linda tierra trujillana Un placer al saludarte Mi verso vine a brindarte desde hace rato Quería traerte mi poesía y el aire pinta una estela para aplaudir la cultura de mi patria ¡Venezuela! Trujillo lo llamó Bolívar el farol de la patria Y aquí estamos en el escenario de Viva Venezuela, mi patria querida Vamos a conocer la tradición musical que estos señores son embajadores de la pintoresca población de Carache Hay una parranda carachera en el escenario de Viva Venezuela Los cantores de Carache y este ritmo y musical de La Chiricoca Arriba Trujillo Arriba Trujillo Arriba Trujillo Arriba Carachera Porque es una maravilla Este canto sería aquí Porque es una maravilla Porque es una maravilla Arriba mi pueblo Porque es una maravilla La parranda carachera Que viene de la carachera Que viene de la maravilla La chiricoca Por la orilla y la quebrad Allá va la Chiricoca con la orilla y la que va Quien ha visto Chiricoca con la bruma colorada Chiricoca, Chiricoca, Chiricoca Chiricoca, Chiricoca, Chicoca, Chicoca, Chicoca No coca, no coca, no coca, no coca, no coca. ¿Quién ha visto Chiricocca con la puma colorada? ¿Quién ha visto Chiricocca con la puma colorada? ¡Aribón! ¡Y que viva Venezuela! ¡Vamos, dos caraches! ¡Aribón! ¡Venga la bien escondía! ¡El que tenga su morena! ¡Venga la bien escondía! ¡Aribón! ¡Venga la bien escondía! ¡Venga la bien escondía! El salvaje de mi tierra, come de noche y de día. El salvaje de mi tierra, come de noche y de día. Allá va la chiriconca por la quebra y la javilla. ¿Quién ha visto a chiriconca con la bruma samadilla? Chirico, bocán, chirico, bocán. Quien ha visto a chiriconca con la bruma samadilla. Quien ha visto a chiriconca con la bruma samadilla. ¡Mi querida Trujillo! ¡Cabache! Venezuela, ya estamos de regreso y esto apenas es que se pone bueno. Yo me encuentro en compañía de una experiencia musical que ellos vienen desde el páramo adentro, desde la montaña, de una población que se llama La Puerta y de la mano del señor Juan Paredes, siguiendo las tradiciones de sus ancestros y rindiendo culto al santo negro San Benito, quien parece que va a ser protagonista el día de hoy. Pues ellos suben al escenario con la comparsa Giros de la Media Loma para presentarnos el día de hoy una gaita en honor a San Benito, que es una de las partes de esta manifestación. Con ustedes, la comparsa Giros de Media Loma de la Puerta. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Acabamos de disfrutar de esta maravillosa presentación de la comparsa Giros de la Media Loma. Ya ha llegado el momento, bueno, de también dar inicio a este podcast desde Trujillo, el estado de Trujillo, la capital, y nos acompaña nada más y nada menos que la Virgen de la Paz, patrona de Trujillo. Yo me siento honrada de estar en compañía de todos estos caballeros, grandes personalidades del estado. Nos acompaña el señor Ubaldo García, presidente de la Fundación Amigos de Nuestra Historia. De igual manera, nos acompaña el señor Juan Carlos Barreto, quien es cronista del municipio Escuque. Nos acompaña también el señor Marvin Albarrán, cronista del municipio Trujillo. Y nos acompaña el señor Fernando Quintero, quien es profesor del Sistema Nacional de Orquestas. Así que cuatro voces autorizadas para pasearnos por la diversidad histórica, cultural, gastronómica, y los cuentos que tiene el estado Trujillo. Así es, comenzamos con el señor Juan Carlos Barreto. Vamos a hablar de la historia, los inicios de Trujillo. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Quién? Esa parte ancestral. Así es, esa extraordinaria parte ancestral. La ancestralidad trujillana. Debemos remitirnos, indudablemente, a lo que tiene que ver con nuestros cuicas. La comunidad aborigen cuica. Los cuicas estaban diseminados en lo que hoy comprende la geografía del estado Trujillo. Diferentes comunidades, diferentes tribus, como le llaman algunos historiadores. Un nivel extraordinario en cuanto a lo que tiene que ver con su avance, con su desarrollo. Pero hay una comunidad en lo particular, que es la comunidad aborigen de los escuqueyes. Es donde primero llega el español. Y debemos preguntarnos, debemos interrogarnos, ¿por qué los españoles decidieron llegar por primera vez a la comunidad aborigen escuqueye? Porque ahí estaba lo que ellos buscaban. Ahí estaba el oro. Ahí estaba el templo de la diosa Icaque. Y así, como tal, lo refiere Juan de Castellanos, en su crónica, Varones Ilustres de Indias, a la ciudad que escuque se decía, las casas de grandeza tan pujantes, tantas, y por tal orden y concierto, que no se ha visto cosa semejante en cuanto por allí se ha descubierto. Y de igual forma, agrega en lo adelante, Icaque se decía y era diosa, que de bulto tenían retractada en casa de tres naves espaciosas. Quiere decir que existía un templo en medio de la comunidad. Un templo en medio de la ciudad. Una población aborigen que ellos llamaron ciudad. Y eso los atrae. Y por eso llegan, para el año de 1548, en la expedición que comanda Diego Ruiz Vallejo. Y ahí ocurre el primer enfrentamiento. El primer encuentro que tengamos conocimiento en estas tierras de los Andes venezolanos. Se llevan la diosa, probablemente. Sin embargo, en el sitio de Escuca existe una montaña, inmensa montaña, mágica montaña, con la denominación de Castil de Reina. Porque según la tradición, allí fueron a esconder presurosos los aborígenes. La diosa Icaque, ese trozo de oro que tenían por Dios. Icaque era la representación del padre Chés. ¿Quién era el padre Chés? El sol. Ellos adoraban al sol, Chés, y adoraban a la luna, la madre Chía. Ese es el primer momento. El primer enfrentamiento que ocurre entre nuestros aborígenes, nuestros ancestros, nuestros primeros habitantes, nuestros abuelos aborígenes y los europeos y el español. Es importante destacar que hay toda una historia de saqueo, colonialismo, pero también estas tierras trujillanas se han destacado por su resistencia, por su lucha. Qué importante es resaltar eso también. Así es, Patricia. Es muy importante. ¿Quién recibe a los españoles a las puertas del Adoratorio de Icaque? Toy, el sacerdote aborigen. Atreverse Toy a enfrentar al español. Bueno, ellos se retiran, ellos se van. Pero a partir de ese momento queda como una brasa fuerte, dura, cáustica, en medio de la comunidad aborigen, lo que hoy nosotros conocemos como el canto guerrero de los cuicas. Que dice, Madre Chía, que estás en la montaña, con tu pálida luz alumbra mi cabaña. Padre Chés, que alumbras con ardor, no alumbres el camino al invasor. Oh, Madre Icaque, desata el ventarrón y suelta tus cóndores. Afila los colmillos de las mapanares y aniquila a los blancos con dolores. Así comienza. Ahí precisamente está esa resistencia, esa evidencia de la resistencia aborigen. Es un acto donde la sangre aborigen se revela. Se revela, se revela. Pero luego, 10 años después, ocurre otro acontecimiento. Y es cuando llega otro español, que es Diego García de Paredes. Ya con una misión muy clara, que era fundar una ciudad. Que es la ciudad de Nueva Trujillo. Y comienza a viajar. Claro, la funda allí. Por primera y única vez la funda en Escuque. Pero los aborígenes los echan de allí. Sí. Por la rabia, por la resistencia, por todo lo que ha ocurrido. Y comienza a deambular Diego García con su ciudad. Sí. Pueblo a pueblo, pueblo a pueblo, hasta que llega y se asienta definitivamente en este lugar, en este sitio, para el año 1570. 1570. Y nace y nace Trujillo. Exactamente. Bueno, me permito, mi estimado profesor Juan Carlos, vamos al escenario para disfrutar y hacer el segmento variado. Vamos a disfrutar de los cantores de Rosario, Corazón de Jesús. ¡Gracias! 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 en las voces de Daniela, Yesdrimar y Yoendri. Vamos a apreciar seguidamente el arte culinario, la rica y típica cocina trujillana en las manos de Belkis Hernández. Y nos va a hacer en Sabores de mi Tierra un curruchete. Vamos a probarlo. Bueno, mi nombre es Belkis Hernández y de verdad muy agradecida por invitarme al programa Viva Venezuela, mi patria querida. A mí la dulcería típica me ha gustado toda la vida. Desde muy niña aprendí con mi padrastro, Felipe Arias, él era un señor de campo. Y en Semana Santa, pues muy religiosamente no podía faltar los dulces. En la plazuela, una señora que se llama Margot Torres, promocionó los dulces típicos y promocionó mucho lo que fue el curruchete. De manera que llegaba la gente y hacía colas para poder obtener el dulce. Cuando me voy a vivir al Estado Lara, por un tiempo, había una señora de cuicas y ella me dijo un día del dulce del curruchete. Sus principales ingredientes, panela y el pan. La miel la podemos sazonar con canela y clavito. El curruchete se prepara principalmente el 24 de junio, que es el Día de San Juan. En los páramos andinos siempre se ha tenido esa costumbre. Aquí en los páramos de Trujillo le colocan un poquito de miche sanjonero. Se hace y de una vez se tapa, para que ese olor no se vaya. De hecho hay una canción que la canta el grupo Recavita para el curruchete. Dice, anda y me buscáis la leña, rápido como un cohete. Anda y me buscáis la leña, rápido como un cohete. Mientras preparo el fogón, mientras preparo el fogón para hacer el curruchete. Hay partes donde le colocan cambur. En otros la hacen es con la arepa de trigo. No colocan el pan, sino la arepa de trigo. Otros también le colocan huevo, baten como a punto de nieve y le colocan ahí el curruchete. Me gustaría que de verdad se promocione aún más los dulces típicos para que eso continúe. Vayan de generación a generación y continúen ahí. Invito a toda Venezuela de verdad que vengan a probar el curruchete que se hace aquí en el estado Trujillo. Ya no solamente en la parte de los páramos, sino también acá abajo en el casco trujillano, también lo pueden conseguir. Y desde esta tierra de santos y sabios, poetas, le agregaría yo incluso café. Pues quiero aprovechar para comentarles que por segundo año consecutivo el estado Trujillo arrasa en el evento internacional del café. Llevándose el primer lugar, el segundo, el sexto y el décimo. Es decir, esa taza de oro se vino nuevamente para el estado Trujillo. Así que un fuerte aplauso a todos los cafetaleros de nuestro estado. Motivo de orgullo, por supuesto, para toda Venezuela. Y es momento de continuar poniéndole música a esto. Así es que vamos a disfrutar de una orquesta fundada el 24 de junio del año 2021. Perteneciente a la Escuela de Música Laudelino Mejías y forma parte del Centro Integral de las Artes del Municipio Valera. Interpretando un repertorio de música popular tradicional venezolana y bajo la dirección del maestro Mario Abreu. Con ustedes la estudiantina del profesor Mario Abreu. Adelante. ¡Gracias! 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 Venezuela, mi patria querida. Venezuela, mi patria querida. Venezuela, mi patria querida. Para rendirle honor al santo negrito. Mujeres chimbangles toquen ahora. Repiquen con fuerza esa tambora. La mano para la mano para la mano. San Benito es lo que quiere 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 San Benito lo que quiere es que lo bailen las mujeres Y yo lo complací Le di lo que estaba pidiendo Orgullosamente Trujillana De verdad que yo me siento honrada De poder finalmente Destacar mis raíces allí Y que viva Venezuela se haya venido Al estado Trujillo Pero el estado Trujillo No solamente es devoción A San Benito de Palermo Aquí hay mucho más Y entre esos tenemos El paso de nuestro Libertador El paso de Simón Bolívar Por el estado Trujillo A ver mi estimado Marvin Háblame del paso de Bolívar Por estas tierras Pues como le estás explicando Patricia Es muy importante destacar Lo que es la historia Trujillana Y ese énfasis En lo que nosotros conocemos Como las visitas del Libertador Casualidad Son 211 años De lo que es la proclama de guerra-muerte Y lo que es la primera visita del Libertador A Trujillo Un hecho histórico Muy resaltante Porque es en la campaña admirable Donde las proezas más importantes De ese desarrollo De esa campaña Se van a dar en Trujillo Esos acontecimientos Como lo que es la proclama de guerra-muerte Donde el Libertador Hace énfasis De ese derecho De gentes Por la lucha Por el proceso independentista Y es acá En la casa De Jacobo Antonio Ruck En lo que conocemos en la actualidad Como la casa de los tratados La casa de la guerra-muerte Donde a las 5 de la mañana El Libertador proclama la guerra-muerte Unas personas Algunos historiadores Hacen énfasis Porque Bolívar Siendo el magnánimo El Libertador Va a dictar una proclama Pero también hay que tomar en consideración Otros antecedentes Antonio Nicolás Briseño Un trujillano El diablo Que no era conocido Era por el diablo Por malo Sino porque él Representaba Al diablo En las obras sacramentales De Semana Santa Y por ende Para diferenciarlo De su padre Antonio Nicolás El abogado Se le dio este apodo Él Inicia En lo que se conoce Como la guerra-muerte En ese Siendo el precursor De la guerra-muerte Bolívar Toma como ejemplo Ese acontecimiento Y le da Un tilde Más Diplomático Pero con la fuerza Con el temple Que tiene La contundencia Una contundencia Pero desde acá Desde Trujillo Y se observa También Lo que es la creación El concepto de nación Nace Con lo que es La creación De esta proclama Proclama Que va A permitir La unificación De todos Los Nacidos En tierras Americanas En consonancia Para luchar En contra Del invasor Y consolidar Lo que es El proceso Independentista Y También Va a ser Trujillo Epicentro De ese momento Histórico De lo que se conocen Como los tratados De Trujillo O los tratados De armisticio Y regularización De la guerra Que van a dar pie A lo que Nosotros conocemos Como los principios De los derechos De gentes El reconocimiento Por primera vez De los Colonos De los Independentistas Como seres Humanos Iguales Porque Los españoles O los Realistas No nos Reconocían A nosotros Como seres Iguales Nos reconocían Como seres Inferiores Como seres De baja Casta Para ellos Entonces acá Por primera vez Se observa El reconocimiento De la gran Colombia El reconocimiento De una nación Independiente A través De la redacción De los tratados De armisticio Y la regularización Es el ejemplo Vivo Más importante Que tenemos Nosotros Que no lo Tienen Otros Entes Históricos Internacionales Porque Vamos a Observar Que la Es la Incorporación Por primera Vez Del canje De Presos Militares El intercambio Y el respeto De los rangos Y va a ser La figura Central Acá Antonio José De Sucre Marvin Esto es Tiene que ver Mucho con La atrocidad Que tenía El ejército Español Y Bolívar Políticamente Inteligentemente Da este paso Y sienta un precedente Indudablemente Y esto Apacigua un poco Y si se quiere Sienta un precedente Histórico Donde se gesta La parte Independentista De nuestra tierra Venezolana Bueno Gracias Marvin Vamos al escenario Y vamos a disfrutar Seguidamente De la participación De Impacto Trujillano Disfruten En mi casa Tengo un carrito Un carrito Cheverón En mi casa Tengo un carrito Un carrito Cheverón Lo mantengo Bien alineadito Pa' llevarlo Al parrandón Lo mantengo Bien alineadito Pa' llevarlo Al parrandón Caray, caray Suena mi carrito Caray, caray Mi carrito Cheverón Caray, caray Suena mi carrito Caray, caray Mi carrito Cheverón Caray, caray Suena mi carrito Caray, caray Mi carrito Cheverón Caray, caray Suena mi carrito Caray, caray Mi carrito Cheverón Con impacto Trujiano Trujiano Caray, caray Caray, caray Caray, caray Caray, caray, suena mi carrito, caray, caray, mi carrito chéverón En cada aplauso la alegría que tiene la diversidad cultural de la tierra trujillana Demos la bienvenida al escenario de Viva Venezuela, mi patria querida, a Catiusca Morón Nació en Valera pero decidió ser de Trujillo Una hermosa canción que es de Ezequiel Paredes La voz de Catiusca y la canción a Trujillo Disfruta Cuando veo tu amanecer que resplandece Y el armónico verdor que tenga lana y el azul que desde el cielo te embellece Si acrisola mi querencia trujillana el concierto de los gallos que se escucha Desde un cerro y otro cerro hasta el poblado Es un canto que al compás sonoro avanza Hasta ti, bella mujer, no me ensagrado Trujillo eres la cuna de artistas y escritores De músicos, poetas, cantores a granel Que expresan en sus prosas En liasos y en sus prunes En sus notas o voces Un mensaje de bien Trujillo eres refugio Oh majestuosa tierra De nuestra excelsa madre La virgen de la paz Por eso yo te canto A ti ciudad señora Y le pido a la virgen De llenes de solas De llenes de solas Cuando veo tu amanecer que resplandece Y el armónico verdor que tenga lana Y el azul que desde el cielo te embellece Si acrisola mi querencia trujillana El concierto de los gachos Que se escucha Desde un cerro y otro cerro Hasta el poblado Es un canto que al compás sonoro avanza Hasta ti bella mujer Lumen sagrado Trujillo eres la cuna De artistas y escritores De músicos, poetas, cantores a granel Que expresan en sus prosas En liasos y en sus plumas En sus notas o voces Un mensaje de bien Trujillo eres refugio O majestuosa tierra De nuestra excelsa madre La virgen de la paz Por eso yo te canto A ti ciudad señora Y le pido a la virgen Te llene de solas Y le pido a la virgen Te llene de solas Y desde Alameda Rivas Directamente de la capital Del estado Trujillo Trujillo Vamos a conocer a la señora Luisana Delgado Ella se desempeña como muñequera Y nos va a mostrar en el siguiente material Su destreza y talento Con la elaboración de las muñecas de trapo Adelante Saludos, mi nombre es Luisana Delgado Soy artesana muñequera del estado Trujillo Y me siento muy complacida Estar en este espacio Compartiendo la experiencia De la vida de las muñecas Y los muñecos de trapo Del estado Trujillo Yo me inicié en este arte Hace alrededor de un poco más de 10 años Gracias a un taller de muñecas de trapo Que se llevó a la comunidad de Agua Clara En la ciudad de Valera Y bueno, fue revelador Porque dije Ahora puedo construir personas De la historia venezolana De la cuentística infantil venezolana Que me encantan Incluso hasta personajes de mi familia Me inicié en este proceso Que desde lo individual Ha sido muy bonito Porque me ha permitido explorar Las raíces del ser humano Que es el hecho creador El ser humano por naturaleza Es un ser creador Y Yara se llama mi bebé Yara Nanda Kima se llama ella Y desde muy pequeña Desde bebecita Como a partir de los 6 meses Siempre presentó un amor Por las muñecas de trapo Ella es parte del movimiento De muñequera del estado Trujillo Y nos acompaña en todas las actividades Y está creciendo con esa semilla De amor a las muñecas Y los muñecos de trapo Bueno nosotros Desde la elaboración De la muñeca de trapo Utilizamos aguja Hilo Tijera Y usamos trapos Ya sea que los adquirimos Comprándolos O incluso reciclando Telas que tengamos en casa Alguna prenda Que ya no vayamos a usarla Pues también la disponemos Para hacer las muñecas También usamos hilos Hilo pabilo Lanas Incluso hay experiencias Como las hermanas muñequeras De Boconoc Debo nombrar a Magalí Cañizales Que ella trabaja La muñeca con fibra natural Ella hace las muñecas Con la tusa del hojoto Es un referente En el estado Trujillo Por esa experiencia que lleva Cuando voy a construir Una muñeca de trapo Lo principal es el asunto De que uno sueña con la muñeca ¿No? Cómo va a ser el rostro Cómo va a ser la ropa Los zapatos Los accesorios Entonces bueno Lo primero que yo hago Es elegir la tela Para el cuerpo Y luego de allí Comienzo con La tela para la vestimenta Luego Qué voy a usar para el cabello Si voy a usar lana Si voy a usar alguna fibra natural Y bueno Así va naciendo la muñeca Poco a poco Es realmente muy satisfactorio Cuando la ves concluida Y ves que ha nacido Una hija Un hijo de trapo Que va a alegrar Que sea tu casa O la casa De alguna otra persona Uno de los personajes Más destacados Sieron mis abuelos Mis abuelos paternos Mi abuelo es Juan Y mi abuelo es Luis Mi abuelo ya falleció Hace un par de años Y fue muy emotivo Para todos en la familia Porque me quedó idéntico Mi abuelo Esa estampa Está en casa de mi abuela Y ambos me quedaron igualitos Entonces todo el mundo alegre Porque fue muy nostálgico Por recordar a mi abuelo Y así he ido haciendo Otros personajes En la familia Y a todos le causa gracia Porque quedan muy Muy Parecidos Pues entonces Es muy gracioso A la vista El arte de las muñecas De trapo Es un hecho Muy hermoso Sensible Porque en lo individual Te permite encontrarte Con tus poderes creadores Pero en lo colectivo Te permite crear vínculos Te permite crear Vínculos de hermandad Con la gente La invitación Es al pueblo venezolano Para que se acerque A Trujillo A esta hermosa tierra A conocer Nuestro trabajo muñequero Nosotros permanentemente Estamos haciendo muñecas Cada dos o tres meses Estamos haciendo exposiciones Y siempre estamos Homenajeando a Quiles Nassó A la provenezolanidad A la trujillanidad No se van a ir desencantados Porque en realidad Es una maravilla Venir a ver estas exposiciones Entonces están bienvenidos Aquí somos Muy solidarios Cordiales Y se van a ir encantados De esta tierra Todo el saber Y decir Que tiene La diversidad cultural De nuestro país Con raíces muy propias En la tierra trujillana De Trujillo Vamos a conocer Una parte De la manifestación Central Que nos ofrece El jardín de Venezuela Como lo es Boconó Y sobre todo Exactamente La parroquia San José De Tostós Ancestral Como lo es Esto que van a apreciar Seguidamente Los indios Cospes De Tostós Disfruten ¡Ahí! ¡Te va! ¡Ve! ¡Ale! ¡Vive! ¡Ale! 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 ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Ros! ¡Ven! ¡Ven! ¡Viven! 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 ¡Ven! ¡Viven! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, el disfrute en Viva Venezuela, mi patria querida, el rítmico y además los coloridos que tiene Locos y Locainas de Santa Ana, una manifestación ancestral, cultural muy propia de esta región andina y que la conocen en todo el país en esta oportunidad desde las tierras trujillanas. Vamos a entrar seguidamente en lo que corresponde en este segmento y a conversar con Fernando Quintero, que es profesor del Sistema Nacional de Orquestas y vamos a resaltar sobre todo y a hurgar, meternos en la parte musical, la parte tradicional que tiene que ver el pentagrama y el cancionario y sobre todo, Laudelino Mejías, Conticinio. Profesor Fernando. Bueno, hablar de la música trujillana es hablar del vals trujillano, hablar del vals trujillano es hablar de Conticinio, hablar de Conticinio es hablar del maestro Laudelino Mejías, hablar del maestro Laudelina es hablar de la banda oficial de conciertos Laudelino Mejías, donde el maestro pasó su mayor parte de su vida musical pues laborando, trabajando y componiendo para los trujillanos y para todos los venezolanos. Y es hablar también del tercer himno del país y segundo himno del estado trujillo. Claro, porque el Conticinio en el año 2022 aquí en Trujillo fue declarado como patrimonio cultural, inmaterial, artístico y musical de todos los trujillanos. Pero un año después, el 10 de enero, celebrando justamente los 113 años de la banda oficial de conciertos Laudelino Mejías, se entregó la certificación donde el vals conticinio pasa a ser patrimonio cultural inmaterial de todos los venezolanos, declarado así como el tercer himno de todos los venezolanos y para nosotros los trujillanos, por supuesto, es el segundo himno después del estado trujillo. Además que es extraordinario ver cómo hay una generación de relevo allí también, lo vemos en niños que de alguna forma están haciendo vida y llevan todo su talento interpretando nuestro vals. Qué importante es esa generación de relevo, a ver qué tienen que decir nuestros otros invitados. Adelante, sin pena, a ver, amigo Waldo, hábleme de la música tradicional trujillana. Bueno, es que cuando uno oye una melodía como la que escuchamos hoy, cantando los muchachos con ese talento, esos niños y esas muchachas cantando el conticinio, a uno, bueno, se le crispa el alma, porque al fin y al cabo son melodías demasiado buenas. Carache, por ejemplo, el vals carache es una melodía que identifica a Trujillo y la llevamos presente siempre, ¿no? Algo muy importante también resaltar es que el vals conticinio originalmente el maestro Laudelino Mejías la escribió, fue de manera instrumental. ¿En qué? Treinta años después... Le hace la letra. Un señor barinés que fue llisto delgado estando aquí en Trujillo, en la bohemia trujillana, y varias personas escriben letra al vals conticinio. Pero el maestro Laudelino, conociéndolos también, agarra las tres partes, tres, cuatro letras que se escribieron, y dijo, la letra del maestro el llisto delgado es la que voy a aceptar. ¿Por qué? Porque es la que más se asemeja o la que más se acerca a la melodía que escribí en el vals conticinio. Piense ustedes que el término conticinio es un término desconocido. Le iba a preguntar sobre ellos. Sí, sí, yo en una oportunidad investigué, o sea, preguntándole a mis compañeros de estudio, a los profesores, y el porcentaje fue muy bajo. No sabían, o sea, no se conoce, porque es un término bastante desconocido, extraño. Bueno, este es precisamente el espacio para que usted, por favor, le aclare eso a todo el país. Es el momento más silencioso de la noche. Sí, y originalmente el maestro Laudelino, cuando lo escribe en 1922 en la ciudad de Valera, ese era el tema del vals, la hora más silenciosa de la noche. Pero un amigo de Laudelino se le acerca y le dice, mire, maestro, ese título está como un poco más largo, un poco largo para esa canción, para ese vals. Vamos a buscarle un nombre más corto y ahí es donde se le consigue el vals. El término. Sí, con Ticinio, la hora más silenciosa de la noche. Y bajo este cielo, Trujillano, en esta noche, que no es precisamente silenciosa, nosotros vamos a disfrutar de más música. Y llega a nuestro escenario un artista que viene con el violín más pequeño del mundo, desde los seis años de edad, el señor Baltasar Mónaca. Comienza a realizar unas piezas miniatura. El día de hoy, actualmente, es profesor en la Escuela de Música Padre Esteban Raskin y está construyendo un violín incluso más pequeño que el que nos presenta el día de hoy, que mide dos pulgadas para batir su propio récord. Le damos un fuerte aplauso al ejecutante de violín, Baltasar Mónaca. ¡Gracias! 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 Esa es la imagen dentro de esa fe y devoción venezolana de Nuestra Señora de la Paz. Estamos en el Parque de la Trujillanidad, que es el corazón de la capital trujillana, en estos 7400 kilómetros cuadrados, representados dignamente en la voz de la próxima figura que está en el escenario de Viva Venezuela, mi patria querida. Un derroche artístico admirable, una afilación impecable que la ha convertido en la voz con ticinio de oro de nuestra tierra venezolana. Además de una canción del maestro Joel Hernández, la hizo acreedora a ese primer lugar, Deja que te ame en silencio. Pero su hermano Marcos Abreu escribió para la voz de su hermana, como lo es Eloisa Abreu, este hermoso bal que se llama Canto a Valera. Disfruten. Adornan como rosas esta bella ciudad. Valera, entre siete colinas, entre siete colinas, se encuentra una ciudad, de mágicos matices, belleza sin igual, y sus lindas mujeres, que por sus calles van, adornan como rosas, esta bella ciudad. Valera. Valera, rinconcito querido, con su calor divino, de fuente natural. Valera, pedacito de cielo, con orgullo sincero, te canto mi canción. Pueblo andino, orgullo de los andes, de notables músicos y poetas, esta tierra joven y emprendedora, que al turista ofrece su cordialidad. Pueblo andino, orgullo de los andes, de notables músicos y poetas, esta tierra joven y emprendedora, que al turista ofrece su cordialidad. Valera, rinconcito querido, con su calor divino, de fuente natural. Valera, rinconcito querido, con su amor divino, de fuente natural. Esta tierra, joven y emprendedora, que al turista ofrece su cordialidad. Esta tierra, joven y emprendedora, que al turista ofrece su cordialidad. Y desde nuestro segmento Constructores de Sonido, el señor José Gregorio Linares nos explica el proceso matemático para la elaboración del cuatro instrumento tradicional venezolano. Adelante. Mi nombre es José Gregorio Linares Santos, nací en el municipio de Bampanito, en el Cerro Caja de Agua. Hola, soy constructor de sonido y le doy las gracias al programa Viva Venezuela, mi patria querida, por esta invitación. Mi pasión por la lutería comenzó alrededor de la edad de 12 años, porque me gustaba arreglar instrumentos, el cuatro, sobre todo el cuatro que era el instrumento que más existía en aquel tiempo. Y luego se me presentó una oportunidad de ir a Bailadores, al Estado de Mérida, a un encuentro de constructores de sonido a nivel nacional. En ese momento, pues comenzamos a incursionar acá en la lutería. Un cuatro, es como decir, tiene sus partes, la tapa armónica, tiene la tapa inferior, el brazo y las barras armónicas, que son las que le dan la sonoridad al cuatro. También como los piones que van a la orilla, estos se pueden hacer de diferente manera también. Y ahora hay algo muy importante, que es la afinación del cuatro, para que un cuatro, hay una técnica, hay fórmulas matemáticas, diferentes fórmulas matemáticas, para que este instrumento tenga una buena afinación, que es lo más importante cuando elaboramos un cuatro. Tomamos la medida, lo que se llama el tiro del cuatro, depende de los trastes que nosotros le queramos colocar. Quiero dar un mensaje a todos los niños, niñas y jóvenes de Venezuela, para que incursionen en este mundo tan bonito de elaborar un instrumento, el cuatro, el tambor, las maracas, y quisiéramos masificar el cuatro en nuestra patria. Bueno, invito a toda Venezuela que venga a Trujillo, al municipio de Pampanito, donde estamos impulsando la elaboración del instrumento del cuatro. Trujillo se va a masificar en el aprendizaje para elaborar este hermoso instrumento. El ingenio creativo del maestro Linares, y esta fábrica del cuatro, que en el transcurso del programa, toda la tierra venezolana ha apreciado las diestras manos de este constructor de sonidos. Bueno, estamos en el escenario de Viva Venezuela, mi patria querida, y está la agrupación, Tíos de Timirisis, y el tema Ando Buscando un Amor. Vamos a ver si le encuentro. Vamos a ver si le encuentro. Ando Buscando un Amor Que a mí me quieran, que a mí me quieran, ando Buscando un Amor, que a mí me quieran, que a mí me quieran. Yo sé que por aquí no está, voy a buscarlo para otra tierra. Yo sé que por aquí no está, voy a buscarlo para otra tierra. Lo importante es la amistad, solo nos deja esos recuerdos. Lo importante es la amistad, solo nos deja esos recuerdos. Y no está, voy a buscarlo para otra tierra. Y no está, voy a buscarlo para otra tierra. No está, voy a buscarlo para otra tierra. Cada noche que me acuesto me pongo a pensar ¿Y dónde están esos amores que no he podido encontrar? Solo me quedan desilusiones Que no he podido encontrar Solo me quedan desilusiones Pero como la vida es tan bella Hay que seguir siempre adelante Con corazón de acero Y que en las circunstancias no nos da cobarde Con corazón de acero Y que en las circunstancias no nos da cobarde En la pantalla de su televisor está el goce y disfrute Que tiene Viva Venezuela, mi patria querida Desde los cuatro puntos cardinales de la geografía venezolana Estamos en Trujillo Vamos a apreciar seguidamente A la danza de los enanos Y la muñeca de la calenda ¡Difruta! 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 Gracias por ver el video. 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 Pero fue muchas cosas más también. Sí, por supuesto. No estamos diciendo que es menos, pero hay abundancia de elementos y de aspectos interesantes en la vida de este ilustre trujillano, que hasta cierto punto ha sido un desconocido en Venezuela. Ha sido un olvidado, tal vez silenciado por ese caudillismo que se implantó después de la muerte del libertador, que fue su amigo. Cristóbal Mendoza, a nuestra manera de pensar y los argumentos históricos nos demuestran que es tal vez el hombre más parecido al libertador Simón Bolívar. Desde sus orígenes, desde su pensamiento, desde su acción en la formación republicana, pues tiene muchísima similitud. No fue precisamente un hombre de batalla, un hombre de caballo y lanza, pero el pensamiento, porque al fin y al cabo hacían falta los hombres para organizar la república, no era solamente batallas. Siempre hemos dicho que la historia venezolana fue escrita desde la época, desde la parte militar, desde las batallas, y se olvidaron tal vez los civiles, los personajes que hicieron posible la organización, la administración. Cristóbal Mendoza fue un ciudadano en toda la amplitud de la palabra. Es un ejemplo y orgullo de Trujillo. Es bueno que se sepa en Venezuela que Cristóbal Mendoza fue un republicano, porque es que es importante que conozcamos que después de la muerte del libertador y de la separación de la Colombia a la Grande, aquí surgió el 100 años de caudillismo, 100 años de oscuridad, 100 años de... y después otros 100 años de repúblicas que no lo eran. Es importantísimo que comparemos a Bolívar con Cristóbal Mendoza desde sus orígenes, eran mantuanos, se transformaron en realmente revolucionarios que aspiraban siempre y no doblegaron jamás, porque al contrario de muchos que nacieron en humildes familias y fueron terratenientes y dueños de todo el poder, al contrario fueron gente con un carisma muy grande y con un desprendimiento de lo que eran las riquezas. En nombre de todo el equipo de Vivo Venezuela les damos el agradecimiento por acompañarnos. A mí de verdad que, bueno, se me llena de orgullo el corazón de estar en compañía de cuatro grandes hombres de este estado, que también están haciendo allí su trabajo de hormiguitas por dejar en alto el nombre del estado de Trujillo. Muchísimas gracias, ha sido un programa extraordinario, maravilloso, particularmente para mí, muy emotivo. Tuve la compañía de parte de mi familia acá y bueno, me siento en casa. A ustedes los televidentes, gracias. Vamos con el pase a Pancho Ávila. Bueno, distinguidos amigos, estamos llegando al final del programa correspondiente al día de hoy. Ha sido maravilloso estar en la tierra trujillana, donde el motatán, el carache, las fuentes frescas y dulces que tienen la cordillera andina trujillana. Además, histórica ciudad, donde el fraterno abrazo que se da a Morívar y Morillo, cambia la cara sangrienta del decreto a muerte en ese entonces. Bueno amigos, llegamos al final del programa de hoy. Viva Venezuela, mi patria querida, desde la tierra trujillana. Y una trujillana, la señora Patricia Peña. Gracias, mi estimado Pancho Ávila. Y desde la tierra del doctor José Gregorio Hernández, una vez más ha quedado demostrado que este estado ha sido fundamental en las páginas de la historia de nuestro país. Qué orgullo ser trujillana Venezuela. Me despido con el corazón lleno de alegría, agradeciendo a cada uno de los presentes porque han sido un público extraordinario. Y por supuesto, le ponemos música con esta agrupación maravillosa. ¡Adelante! ¡Acompañado con arepa y un mojito trujillano! Este canto muy alegre, este canto muy alegre, que aquí vamos a entonar. ¡Va dedicado a mi pueblo, va dedicado a mi pueblo, por ser mi tierra natal! ¡Visitante de mi patria, si vienes por estos lados, tú no te puedes marchar sin comerte un pollo asado! ¡Acompañado con arepa y un mojito trujillano! 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 Por eso al lado, uno que puede marchar y comerte un pollo asado. Acompañado con arema y un mojito churillano. Acompañado con arema y un mojito churillano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!